Hola amigos de las redes sociales, estamos en este momento detrás de Bambalinas o más que nada en un ensayo de la agrupación de merengues reconocida a nivel internacional, nacional aquí en la República Mexicana, me refiero a Merenglas, nos acompaña Big Citrus Sí, buenas tardes ahí a todos o días, depende de a qué horas vean el video Estamos en Maraca, una vez más aquí, pues ahora nos tocó estar en el ensayo del grupo Merenglas que el próximo sábado 29 van a estar presentando más de 25 años de trayectoria artística aquí en México Y bueno, esto es lo que ustedes van a escuchar en cuestión de show de música en el Auditorio Nacional ¿Recuerden? Sábado 29 de este mes, de marzo Sí, de marzo Entonces, para que lo chequen y ahorita nos permitieron subir, vamos a subir y llevarles imágenes para que vean pues todo el trabajo que hay detrás de una presentación de Merenglas Y bueno, todos los detalles los domingos en las 10 que viene es el show Relax 104.5 de FM y www.relax1045fm.com Y con Big Y con Vida Radio, www.comvidaradio.org Miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde, ahí ingresen en estas dos radios Estamos trabajando en conjunto, vamos a desayunar Nos permitieron subir, a ver déjame, yo voy a agarrar la cámara porque también quiero que vean a Marco Aquí está, saludos Marco Vamos por allá ¡Gracias! 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 ¡Este video! ¡Gracias! ¡Venme la foto! Nada bien para la próxima ahorita te vuelvo a tocar el画 te va a tocar las horas Perfecto Música Música Vamos a darle señores que yo tengo una reunión a las 12. Música 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 Música